El cambio climático, que si no lo hacemos ya, a todo lo que llamamos planeta, desaparecerá. La violencia de género, que es una larga social, hambre cero, que también es otra larga social, y salud y libertad. Acción por encima. La unidad de género, hay que tener, la lucha de la bandera que no lo puede tener, hambre cero, hay que romper. Dos, uno, avanza y no se llene la ronda. Es muy importante para jugar el mundo. Hemos preparado un mercadillo solidario. Hoy vamos a hacer una carrera solidaria contra el gran becero. Si no cuidamos nuestro entorno, todo lo que llamamos tierra desaparecerá. Estamos destruyendo nuestro planeta, estamos destruyendo nuestro mar. ¡Hoy te pido de esta carrera sostenible!